Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Beats, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a ver un vídeo titulado cómo yo puedo añadir en mi computadora de escritorio usando el programa Smart PCS Lite un grabador para poder visualizar las cámaras a través de la opción de búsqueda automática que es la más sencilla y la más rápida. Tenemos una computadora si es de escritorio yo la podemos configurar tanto de forma local cuando hablamos de forma local significa que basta estática que no la voy a poder mover que no necesito moverla como una laptop para poder visualizar la cámara. Tengo la opción de usar la dirección IP privada recordemos que todos los dispositivos como celulares, tablets, computadoras utilizan una dirección IP privada dada por el router y lo podemos hacer por autobúsqueda o añadiendo la IP. En esta oportunidad vamos a hacer autobúsqueda significa que el mismo programa el Smart PCS Lite me va a dar la dirección IP en el proceso y de forma remota también puedo configurarlo a través de una IP pública estática o también lo puedo hacer a través del serial del equipo pero en esta oportunidad tengo un colegio que le damos soporte somos los proveedores y tienen el inconveniente que formatearon la máquina ya instalaron el Smart PCS pero no saben cómo añadir el grabador a la computadora. Entonces vamos a hacerlo de tal forma que el mismo programa le va a decir cuál es la IP que tiene el grabador y vamos a tener que seleccionarlo. ¿Qué datos necesito? Los datos que necesito es la IP privada que la vamos a encontrar con autobúsqueda significa que el programita Smart PCS va a buscar todos los grabadores o todas las cámaras IP y te va a dar la dirección IP el usuario el usuario admin que tiene los grabadores de marca d'agua y la contraseña estos datos tiene que darte la persona que te instaló porque te lo va a pedir nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes algún tipo de proyecto me puedes escribir a mi número de mi WhatsApp estando ya instalado el Smart PCS en la parte inferior izquierda me voy donde dice gestión de dispositivo significa que yo voy a hacer algunos procesos cuando hablen el término dispositivo te está hablando de cámaras de grabadores etcétera estando dentro del menú gestión de dispositivos yo veo la primera en este menú yo veo autobúsqueda porque porque vamos a configurar las cámaras de forma local a través del IP privado con la opción autobúsqueda 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 en la parte inferior debajo del logo de Smart Light está al presionar autobúsqueda es lo que va a hacer es al listarme listarme todos los dispositivos de la marca d'agua sean cámaras IP sea videoporteros lo que tenga cualquiera de ese fabricante dentro de este rango el detecta que el rango que estoy utilizando es 100 en esta práctica y me va a listar aquí ya está la dirección IP la dirección IP no debo de pedirle al proveedor la dirección IP porque yo la puedo encontrar en esta oportunidad yo veo que tengo uno dos tres grabadores y una cámara tres grabadores y una cámara veo la dirección IP el dispositivo tengo tres grabadores y una cámara IP la dirección MAC y me dice que ya está inicializado inicializado significa que ya tiene un usuario y una contraseña y están funcionando vamos a simular de que voy a añadir este grabador este grabador este grabador como lo añado haciendo un checkbox seleccionando está este grabador lo selecciono y le voy a presionar la palabra agregar porque yo quiero del listado pasarlo a mí Smart PCS ahí me va a pedir el nombre del usuario y contraseña ya no necesito la IP porque el IP ya me la dio pongo el usuario admin y la contraseña que te dé el proveedor o el técnico que te lo fue a realizar o el profesional ya colocándole admin el nombre de de la contraseña puedes tener otros usuarios también yo normalmente utilizo un usuario de contingencia que se llama bit 11 y la misma contraseña y yo veo que en la parte inferior ya le puse agregar yo puedo salir de esta ventana puedo presionar el x o puedo poner cancelar yo veo en la parte inferior que en el listado oficial oficial que ya tienes registrado en el Smart PCS tengo ya configurado con la IP si coloque bien el usuario y la contraseña me va a salir conectado conectado significa que está activo que ya el Smart PCS lo detectó y ya lo puedes ver las cámaras tengo el nombre yo lo puedo cambiar en el mismo Smart PCS tengo la dirección IP el modelo y el serial para ver las cámaras me voy a inicio en el menú principal me voy a inicio me voy donde dice detalles de monitoreo en tiempo real estamos en gestión y yo ya tengo con la dirección IP 100.195 ventajas esto es directo al grabador no necesito salir a internet y volver otra vez a internet si yo veo las dos veo de forma fluida en las imágenes porque estoy viéndolo de forma local 3 si yo me hubiera hecho de forma remota con el serial yo lo puedo ver robotizado entonces aquí yo le hago clic yo veo aquí este símbolo yo lo puedo hacer para que me display el listado de la cámara esto viene a ser el grabador el grabador puedes cambiarle el nombre que está en la dirección 100.195 si yo le hago clic me display a todas las cámaras que están añadidas al grabador y de ahí le copio lo arrastro y lo pego bueno espero que te haya gustado de una manera sencilla como yo puedo es realizar añadir por medio de la opción auto búsqueda auto búsqueda añadir de forma local a través de su IP privada privada